Al mundo llevó Jesús, son nuevas de salvación. Ay, gozó en el corazón, anunciar, ya nació el Rey, estrellas con gran fulgor. Celebran con canción de luz, en todos hay nueva ilusión. Dios, hombres, nació el Señor, los niños, cantando gloria ha nacido. Campanas suenan, sea paz y amor, Cristo ya nació. Regalos que damos hoy son nada ante el Señor. El niño, y todo se cumplió, nació el Señor, cantemos hoy los niños. Campanas suenan, sea paz y amor, Cristo ya nació. Mi Jesús, nació el Señor, cantemos hoy los niños. Campanas suenan, sea paz y amor. Campanas suenan, sea paz y amor.